El plato de los desayunos Y a probar rosquillas de las tontas y de las listas De todas, los que haga falta Bueno, venga, ya que empezamos por lo de San Isidro y por Madrid Pues es un buen día para preguntarle por lo urgente en Madrid Y además por lo urgente en lo que a usted le afecta Que no es otra cosa que esas mociones de censura Anunciadas tanto por Podemos como por el PSOE Contra Cristina Cifuentes, hablamos de la comunidad ¿Cuál es la posición? Usted lo ha dicho muchas veces Pero creo que no la cuente aquí ¿Cuál es la posición de Ciudadanos en este asunto? Bueno, el PSOE por cierto ha dicho ya que no Que no se suma a ninguna moción Podemos insiste en ello Lo ha estado analizando hasta el último momento Bueno, yo creo que lo tenía analizado ya de siempre Pero ahora lo ha escenificado, ha dicho que no Era también hasta cierto punto tiene sentido Porque si a nivel nacional están diciendo que no quieren ir Ni a la vuelta a la esquina con Pablo Iglesias Y aquí en Madrid digan lo contrario Pues no tiene demasiado sentido Pero en cualquier caso en la moción de censura que propone Podemos Pues a día de hoy no le vemos sentido Porque hay un acuerdo de investidura Que es precisamente el que está frenando al Partido Popular Y el que está evitando que el Partido Popular vuelva a las andadas Vuelva a hacer lo que ha hecho en el canal Isabel II Y vuelve otra vez a esas rutinas de la mayoría absoluta del PP en la Comunidad de Madrid Gracias a ese acuerdo ya no hay imputados por delitos de corrupción política Se ha paralizado por ejemplo la privatización del canal Isabel II Se están poniendo en marcha reformas económicas, sociales importantes en la Comunidad de Madrid Así que en cuanto funcione el acuerdo de investidura Pues no vamos a plantearnos cambiar las reglas de juego La respuesta es no a esa moción de censura que planifica Podemos Porque todavía no la ha presentado Sí, pero todavía no tiene ni apoyos Ni tampoco proyecto, ni equipo Yo creo que es más una intención de llamar la atención Y de intentar poner el foco en un tema que a nosotros también nos preocupa Que es la corrupción Pero bueno, lo que creo que hay que hacer es combatir la corrupción con reformas Que es lo que estamos intentando hacer desde Ciudadanos Reformar las instituciones Y en 2019, ahí sí, intentar ganar al Partido Popular en las urnas Pero no a mitad de partido con un acuerdo de investidura firmado Que no se está incumpliendo Pues romper la regla de juego y saltar todo por los aires Bueno, mencionaba usted lo del canal Isabel II Estamos hablando de la operación del caso Lezo Y ahondando en ese sentido ¿Hasta qué punto lo de la operación Lezo le obliga a usted Le obliga a Ciudadanos a ser difícil y equilibrio De por un lado seguir apoyando al gobierno de Cristina Antifuentes Del Partido Popular Pero al mismo tiempo denunciar la corrupción Que es lo que parece Y digo parece porque de momento está evidentemente en investigación Todo lo relacionado con el canal de Isabel II De la operación Lezo ¿Cómo pueden manejar ustedes ese equilibrio? Bueno, como hasta ahora Siendo contundentes y siendo conscientes de que en 2015 ¿No hay contradicción? Yo creo que no, todo lo contrario Es que si Ciudadanos no estuviera El PP seguiría haciendo lo mismo que ha hecho hasta ahora Afortunadamente en esta legislatura El PP ha perdido la mayoría absoluta Bueno, pues es un paso Ojalá que en 2019 gobernemos nosotros Pero es que Madrid ganó el PP Y eso hay que reconocerlo Y los madrileños optaron por que el PP siguiera gobernando Pero es verdad que ha cambiado mucho la película Ahora gobiernan con minoría Ahora tienen que llegar a acuerdos Ahora no pueden hacer lo que les viene en gana Tienen que pactar todas las reformas Incluso pierden votaciones en la asamblea Cuando no pactan los textos Y eso es un paso importante Yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo Hasta 2019 Es trabajar como hasta ahora Controlando al Partido Popular Y seguir dirigiéndonos a los marrileños Y a los votantes del Partido Popular Intentándoles convencer de que un partido Que tiene a un expresidente autonómico en la cárcel Y que está imputado formalmente Por delitos relacionados con la corrupción No merece volver a ganar Pero eso ya no depende de nosotros Depende de los marrileños Si nos dan su confianza Pues estoy seguro que les demostraremos Que podemos gobernar mejor Que el Partido Popular Dándole la vuelta de alguna manera a la pregunta Entonces ¿Cree que tiene razones justificadas? ¿Que estén al cincuentes para levantar La bandera de la regeneración? ¿Porque fue ella la que Llevó el caso del gran alcalde de la fiscalía? Bueno Yo creo que no le quedaba otro Antes de morir ahogada por la ola Pues dijo voy a ver si la surfeo Y aparezco como Juana de Arco Levantando las alfombras Pero la realidad es bien distinta La realidad es que La investigación del canal Empieza hace mucho tiempo En 2013 En febrero de 2016 La UCO ya anunció Que había detectado irregularidades Y fue en julio de 2016 Cinco meses después Cuando a la presidenta No le quedó más remedio Que elevar un informe No creo que tuviera mucho que ver Con un compromiso contra la corrupción Sino porque el hecho de haber callado Habría supuesto un delito de encubrimiento Lisa y llanamente En cualquier caso Yo creo que Cifuentes No le queda otra Que colaborar con la justicia Por supuesto Y también me gustaría Colaborar políticamente Para cambiar las leyes De la Comunidad de Madrid Porque cuando Al menos mi partido Ha presentado una ley Que creo que es importante Que es la que protege A los denunciantes De corrupción política El PP en la Comunidad de Madrid Ha votado en contra Yo le pediría Que más allá de colaborar Con la justicia Que se da por supuesto Que colabore también políticamente Para poner punto y final Y que lo que ha pasado en el canal No se repita otra vez Que es lo que queremos evitar Otra pata de esta historia Que más Enlazada con un caballo De batalla de ciudadanos Ustedes dicen Hay que despolitizar la fiscalía Y hay que despolitizar la justicia Entonces este asunto Usted sabe que ha sido Está claramente en disputa Y así lo hemos visto En los últimos días Por la actuación Del fiscal general del estado De la fiscalía anticorrupción Y del propio ministro de justicia Primero ¿Ustedes qué relato hacen De todo lo que ha pasado? Y segundo ¿Qué responsabilidades van a pedir? Si es que las van a pedir ¿Y a quién? Bueno, lo que vemos Con el fiscal Moyes Por ejemplo Es un ejemplo más De lo que pasa De más de fondo De lo que pasa en la fiscalía Y es que es una fiscalía Que está teñida de política Fundamentalmente Porque es una estructura Piramidal Donde el máximo responsable De la fiscalía Es el fiscal general del estado Es nombrado por el gobierno O sea, no tenemos Un fiscal general del estado En España Tenemos un fiscal general Del gobierno Puesto por el gobierno Y de esa politización Se deriva toda la estructura De la fiscalía Por eso el señor Moyes Es un peón más De un sistema Que no está funcionando bien Que hay que evitar Que eso suceda Por eso proponemos Que los fiscales Elijan a sus superiores Entre fiscales Que los jueces Elijan a sus superiores Entre jueces Y que la política Saque las zarpas De la fiscalía Que les deje funcionar Porque lo que vemos ahora Pues en el caso de Moyes Por ejemplo Ese es el reflejo De este sistema Que está pervertido O está infectado Por la política Si conseguimos Separar los poderes Pues tendremos Un sistema Y un estado de derecho Pues más garantista Y más seguro Lo que tenemos ahora Pues es el reflejo Ya digo De no haber hecho Las reformas oportunas En los últimos años Y de que PP y PSOE Pues no hayan querido Colaborar A que la fiscalía Sea realmente independiente Hay una reforma Anunciada por el Ministerio de Justicia De hecho alguna vez Nos la ha contado El propio Ministro de Justicia Aquí en los desayunos Que es la de Darle a los fiscales Las atribuciones De investigación De los casos Que hasta ahora llevan Los jueces Debemos entender Que con todo este lío Eso queda parado Poner la posición De Ciudadanos Yo creo que es uno De los puntos Que habría que analizar Si los fiscales Tienen o no Que hacer la instrucción De los casos Pero yo creo que ahí No está realmente el problema Sinceramente el problema Está en que si tienes Un fiscal jefe Que está puesto a dedo Por otro fiscal En este caso El fiscal general del Estado Que está elegido por el gobierno Pues no está garantizando La independencia Es más En el caso de Moyes En concreto Cuando tienes un fiscal Que es el preferido De los corruptos Yo sospecho Cuando tienes un fiscal Que a mitad del proceso De la operación Lezo Quiere mandar al fiscal responsable A su plaza original En Granada Yo sospecho Cuando tienes un fiscal Que el propio Neri Que es el empresario Que se benefició De los cursos de formación Aquí en Madrid Dice Que había llegado A un acuerdo Con este fiscal O con la fiscalía Que él dirigía Para si no denunciaba La comunidad de Madrid Tenía beneficios penitenciarios Y salía antes de prisión Yo sospecho Y cuando sospechas De un fiscal Pues eso es preocupante Porque la fiscalía Debería ser el azote De la corrupción Debería ser el que Defendiera el interés general Por encima de todo Y no Bueno pues un fiscal Una fiscalía Que fuera condescendiente Con los Presuntos corruptos Bueno todo eso Por un lado Todo eso además Que tiene como escenario La comunidad de Madrid Y de la comunidad de Madrid También hemos sabido Que la delegada del gobierno Concepción Dancausa Pues ha sido Investigada por un Presunto delito societario En la concesión De unos ternos De Mercamadrid Ustedes han dicho Desde Ciudadanos De momento no pedimos La división Porque de momento No hay No es un caso De corrupción política Explíquenos esa posición Bueno hasta donde sabemos Nosotros que ya sabes Que esto va evolucionando Cada día Vamos a imputado Por semana En este país Pero en este caso En concreto De la información Que conocemos Parece que no se desprende Un caso de corrupción Es decir Que la señora Dancausa No ha metido la mano En la caja Que no se lo ha llevado crudo Bueno para entendernos Si la semana que viene Salirá publicada Más información O conociera más información Que diera a entender Que se trata De un caso De corrupción política Entonces si Pediríamos su dimisión Pero a día de hoy Entendemos que es Un delito relacionado Con una mala gestión Con una pésima gestión Del dinero de los marileños Que se puede ser mal gestor Pero no por eso Eres corrupto Y por esa razón Es por la que hemos entendido Que no hay que pedir Aquello que ustedes decían Que no se me lleva la mano Te vas a meter la pata Exacto Lo que hemos pedido Eso sí Una comisión de investigación En el Ayuntamiento de Madrid Donde vamos a A llamar a comparecer A otras personas Afectadas por esa imputación Y en el Congreso De los Diputados Llamaremos a comparecer A la señora Dancausa Para que dé explicaciones Creo que veamos juntos Ahí enfrente En esa pantalla Creo que veamos juntos Una frase suya De este mismo fin de semana Que ha llamado mucho la atención Acerca del modelo territorial Acerca de Cataluña Y de la posición de ciudadanos La posición de Inácego Vea Tenemos un fiel reflejo De lo que es Podemos La muleta De los independentistas La muleta De los que quieren romper España Cediéndoles Espacios públicos Que deberían ser De todos los marileños Para que vengan aquí A hablar de cómo romper La convivencia De cómo romper España Y a defender ideas Que son controles A la Constitución Y controles A un Estado de Derecho Decirle usted A Podemos Como la muleta De los independentistas Sí Yo creo que es lo que Están haciendo en Cataluña Están jugando ese discurso Ambiguo Cuando no claramente A favor de la independencia Cuando sabemos Que muchos de sus dirigentes Votaron sí, sí En esa falsa consulta Del 9N Sí, sí a la independencia Y ahora juegan con ese discurso Ambiguo Que están haciendo El caldo gordo A los independentistas A la antigua convergencia Y a RC Y desde luego No están poniendo O encima de la mesa Un discurso De respeto De la convivencia Del Estado de Derecho Y del Estado de Derecho Todo lo contrario Lo que están es Permitiendo que con ese discurso El independentismo Tenga todavía más fuerza Yo lo que les pediría a Podemos Es que se aclaren Que definan un modelo Para toda España Que digan lo mismo En Madrid Y en Cataluña Y que si de verdad Apuestan por un proceso Independentista Al margen de la ley Y de forma unilateral Por parte de la Generalitat Que lo digan abiertamente Avanzamos Dos cuestiones más Se abrimos enseguida a la mesa Una Cuando Manuel Macron En Francia Gana las elecciones Inmediatamente escuchamos A ciudadanos Poco menos que decir Que Macron Es el Albert Rivera De los franceses ¿Eso significa Que ven ustedes De presidente del gobierno Albert Rivera En la Moncloa Ya en las próximas elecciones? Bueno Yo le veo de presidente De hecho me parece Que es el candidato Idóneo para ser presidente De un país Que es como España Que necesita reformas Reformas de calado Que desde luego No van a llegar Ni desde la extrema derecha Ni desde la extrema izquierda Si queremos reformas en España Tienen que llegar Desde el centro político Y desde el consenso Y eso a día de hoy Lo encarna Ciudadanos Con nuestro presidente al frente Que desde mi punto de vista Es el que está mejor preparado Para afrontar los nuevos retos Que tiene España Desde luego En Manuel Macron No es que haya abierto Es que sigue abriendo Esa vía en Europa De la social Bueno Del movimiento socioliberal De ese movimiento político Que hace frente A los viejos partidos Y que supone un freno A los populistas Que ya gobierna en Francia Pero que ya gobierna También en Canadá Que gobierna en otros siete países De la Unión Europea Y que a pesar de que PP y PSOE Se empeñen en hacernos creer Que no existen más alternativas Que PP o PSOE Que conservadores y socialistas Hay una alternativa De centro político Hay una alternativa liberal Progresista Que se está abriendo hueco En Europa Y en medio mundo Y que por qué no en España Dentro de X tiempo Cuando el señor Rajoy Decida convocar elecciones Por qué no también en España Bueno Y en esos difíciles equilibrios De ciudadanos Porque yo les he preguntado Hace un instante Presupuestos generales del Estado Ciudadanos Apoya los presupuestos Del Partido Popular Pero no le gusta Lo del cupo vasco ¿Cómo van a salir ustedes De esa encrucijada? ¿Cómo lo van a hacer coherente? Bueno En primer lugar Porque nosotros hemos negociado Nuestras condiciones Y creo que las hemos negociado bien Hemos conseguido Que el gobierno De Mariano Rajoy Bueno pues Ceda ante las exigencias De ciudadanos Y permita que Nosotros incorporemos Cuatro mil millones de euros En Bueno pues Prioridades Que para nosotros Son importantes Cuatro mil millones Que están distribuidos En dos bloques Dos mil millones Para intentar recuperar La clase media Y trabajadora en España Y otros dos mil millones de euros Para modernizar nuestra economía Estamos hablando De que desde el mes de enero Hay muchos padres Que ya disfrutan en casa De cuatro semanas De permiso En lugar de dos Hemos sido capaces De aumentar también La tarifa plana Para los autónomos Casi mil doscientos millones de euros Que hemos conseguido Para planes de formación Para parados de larga duración También ayudas Para los libros de texto gratis Todo eso lo hemos conseguido Con treinta y dos escaños En el Congreso Y esa ha sido nuestra negociación Luego le corresponde al gobierno Seguir negociando Con otras formaciones políticas Para conseguir esos apoyos Pero creo que hay que explicar bien Primero que la ley La ley del cupo Se va a negociar De forma independiente A los presupuestos Es decir El PP ha podido llegar a acuerdos El cupo técnicamente va afuera Pero como contrapartida Ese cupo Y esa noción del cupo Pues está el apoyo De PNV en los presupuestos Bueno pues nosotros Cuando llegue esa votación Del cupo Votaremos en contra Pero durante la votación Del presupuesto Creo que hemos conseguido mucho Que otros partidos No han conseguido nada A pesar de tener Muchos más escaños que nosotros Y que esa es nuestra manera De entender la política Vamos a intentar Conseguir reformas Conseguir logros Incorporar prioridades En los presupuestos Y luego le toca a Rajoy Buscar otros apoyos Y otros Otros votos favorables Para sacar adelante Los presupuestos Por cierto ¿Qué le parece esa frase? Déjame el ABC Que tenemos aquí Porque en la 2 de ABC Antes leíamos una frase Entrecomillada De Ortuzar Que dice Un acuerdo de legislatura Es difícil Pero está en manos de Rajoy ¿Qué le parecería Un acuerdo de legislatura Partido Popular El Partido Popular PNV? Bueno, pues eso Ellos sabrán Ellos sabrán con quién pactan Y sobre todo Qué pactan Yo no soy muy amigo Sinceramente De pactar las líneas generales De un país Con un partido nacionalista Porque cuando pacta Las líneas generales De un país Es para todo el país No para una región específica Y claro Bueno, al final Tenemos un sistema electoral Que permite Que los nacionalismos Tengan más fuerza A la hora de negociar La investidura Y a negociar los presupuestos Y las consecuencias Pues son las que tenemos Ahí delante Tenemos gobiernos nacionalistas Que saben de su fuerza Y que negocian Yo creo que de una manera Bueno, pues Contraria al interés general Presupuestos Investiduras de gobierno Cuando lo que habría que hacer Es negociar Pensando siempre En el interés general Y no en el interés De una región en concreto O sea que no le gusta No, no me gusta No me parece que sea la fórmula Para sacar adelante Un proyecto común De país Pactar con una región en concreto Creo que hay que pactar Pensando en el interés De todos los españoles No solamente en una región Abrimos la mesa Empezamos por Elsa Adelante ¿Qué tal? Buenos días Señor Guado Pues precisamente por esto Quería repreguntarle No sé Entonces ¿Qué van a hacer ustedes Si efectivamente se produce O se avanza En un acuerdo de legislatura Con el PNV En tanto en que Ciudadanos Tiene ese pacto De investidura con el PP ¿Ustedes se opondrían? ¿Cuál sería su posición? Bueno A día de hoy es Ciencia ficción Podemos llamarlo así Política ficción Bueno Política ficción Pero con elementos Con elementos Que ya tenemos encima de la mesa Que apuntan En esa posible dirección Bueno habría que ver sobre todo El qué Que se pacta Que es lo que nosotros Siempre intentamos estudiar Que se pacta Y cuáles son las condiciones De esos acuerdos Y si esas condiciones Pues respetan la soberanía Respetan el interés general Respetan una serie de factores Bueno pues habría que analizarlo Pero creo que más allá De con quién pacta Mariano Rajoy A mí lo que me preocupa Son qué reformas Pone encima de la mesa Mariano Rajoy Si luego tiene que acordarlas Con PNV O con otras formaciones políticas Perfecto Pero me gustaría conocer Qué reformas tiene pensadas Mariano Rajoy Para seguir recuperando Económicamente al país Para seguir recuperando A la clase media Para reformar las instituciones Y que no veamos La fiscalía por ejemplo Teñida de política Para garantizar Que hay una independencia judicial Eso es lo que me gustaría conocer Y que a día de hoy O sea no son acuerdos incompatibles El del PNV Y el de Ciudadanos Acuerdos Bueno depende Depende del fondo Yo creo que el fondo Es lo que habría que analizar Y a día de hoy Pues ese planteamiento Todavía no está Ni encima de la mesa Vito Sí Señor Aguado Ustedes ahora Se definen liberales Se lo pregunto Siempre que tengo la oportunidad A cualquier destacado Miembro de Ciudadanos Pero sus políticas No son liberales No son nada liberales El apoyo a los estibadores Contra la norma De la propia Unión Europea No es nada liberal Gran parte De las 150 medidas pactadas No son nada liberales Es decir El concepto de liberal O perdemos la cultura política La definición liberal No tiene absolutamente nada que ver Con lo que ustedes proponen Es decir Son ustedes más socialdemócratas Que liberales Pues yo no estoy de acuerdo Me imagino No, no estoy de acuerdo Porque nosotros estamos Y yo estuviesemos de acuerdo Si no me respondan Sí Yo creo que Somos un partido muy liberal De hecho Somos un partido Que cree en lo que dice Y lo cumple Pero eso no tiene que ver Con el liberalismo Sí Porque por ejemplo Tienes un ejemplo El Partido Popular Que ha presumido siempre de liberal En 2011 Hizo una defensa ultranza Del liberalismo Defendiendo que había que bajar impuestos Para recuperar la economía Y de esa forma Que la economía fuera mejor Bueno pues Un mes después De hacer ese discurso Y ganar las elecciones En 2011 Llevo a cabo La mayor subida de impuestos De la democracia En España La mayor subida de impuestos Pero ustedes por ejemplo Tenían una oportunidad de oro Que yo le hubiera agradecido Como ciudadano En las 150 medidas Bajar los impuestos Y no solo no lo hicieron Sino que dijeron Vamos a incrementar el gasto No, no, no Nosotros hemos propuesto Siempre bajar impuestos Y hemos propuesto bajar el IRPF Es más Gracias a Ciudadanos No se ha subido Ni el IRPF Ni el IVA en España Porque hay que recordar También a los espectadores Que el partido que ha subido Por ejemplo El IVA La electricidad Al agua Al gas Ha sido el Partido Popular El Dicecho del 21% Es decir Que si hay un partido liberal En España Ese es Ciudadanos Pero liberal Progresista No liberal O sea usted es liberal Por contraste No, no, no Porque de verdad Creemos en ello Porque creemos que hay que apoyar A la empresa A los empresarios A los autónomos Hemos conseguido por ejemplo Que los autónomos Pues tengan esa tarifa plana Aumentada en 6 meses más Creo que es positivo La primera ley Que ha presentado Ciudadanos En la Cámara En el Congreso Ha sido una ley integral En favor de los autónomos Para flexibilizar Las condiciones de los autónomos Creo que eso es ser liberal Apoyar a nuestros emprendedores Es ser liberal Pero lo que no podemos Es caer en el discurso Del todo vale De la ley de la selva Yo creo que hay que tener Una apuesta decidida Por los empresarios Por la pequeña y mediana empresa Por los que quieren crear riqueza Y puestos de trabajo Para que esa riqueza que generan Podamos distribuirla convenientemente Y tener una sanidad pública fuerte Una educación pública fuerte Unas ayudas a la dependencia fuertes Y eso no se consigue Ni desde el liberalismo puro Ni desde la socialdemocracia Se consigue desde un liberalismo progresista Que es lo que encarga a Ciudadanos Y eso es lo que nosotros entendemos Que es el centro político Liberal en lo económico Y eficaz y progresista en lo social Voy a este lado, Chani Buenos días Yo, desde el señor Aguador Le compro a la mayor de Ciudadanos Efectivamente creo que es muy importante Que ustedes estén Y que está siendo tremendamente positivo Su presencia en la vida política española Lo creo Pero la verdad es que también He de decirle que A veces me parecen tan estupendos Que es que Lo que llevo usted hablando aquí Es que Les va a faltar pecho para tanta medalla Prácticamente todo lo que se hace en España Y efectivamente le digo que tal Pero hay dos cosas, por ejemplo Mire, ¿Usted cree de verdad que es justo Cuando dice que a Cristina Cifuentes No le quedaba otra Y más remedio La han tenido que llevar y tal En la lucha contra la corrupción? ¿No creen de verdad que en ese sentido No es de generoso Sino de injusto el pecar Y también señalar a quien ha? Y luego otra cosa Que me ha dejado de verdad Impactado No sé si se ha dado cuenta Pero usted Casi ha acusado Y sin casi Al fiscal De cometer un delito Ha dicho que es condescendiente Con los presuntos corruptos Al fiscal general anticorrupción Vamos a ver Con ese relato parecería Que donde están los presuntos corruptos Es dándose la gran vida en las Bahamas Oiga, he de decirle Que por ese fiscal Que pidió la prisión incondicional Y que fue el que ordenó las escuchas El señor González No está en las Bahamas Con un daiquiri Creo que está en la cárcel ¿No cree usted Que al decir estas cosas Embarran terriblemente Lo que es La legitimidad de nuestra justicia Y de apoyo también a la mayor Me gustaría lo que usted dice también del fiscal Que fuera independiente, etcétera Pero claro, cuando se van a estas cosas A la pregunta Que es la que ha Lo dejan así Porque usted de verdad mantiene Que en la fiscalía El fiscal anticorrupción Es condescendiente Con los presuntos corruptos Ahí está la pregunta Bueno, dos preguntas Primero con Cristina Cifuentes Hombre, yo confío en que ella Quiera colaborar con la justicia Por supuesto Y también quiera reformar las cosas Pero me llama la atención Que en los 22 años Que lleva siendo diputada autonómica 30 años en el Partido Popular Nunca haya levantado la voz Para decir que el canal Estaba funcionando mal Cuando lo sabía toda España Nosotros, estando fuera De las instituciones De la asamblea Sabíamos que el canal Que algo olía a podrido en el canal Y ellos aplaudían A rabiar Las políticas del canal Isabel II Votaban a favor de las políticas Del canal Isabel II Yéndonos a Sudamérica A invertir Que no sé qué se nos ha perdido En Sudamérica Claro, pues evidentemente Ahora que es la máxima Responsable de la comunidad Es que no le queda otra Que levantar las alfombras Porque sabe que el tsunami Viene y se la lleva por medio Pero creo que si eso ha sucedido Si hay una comisión de investigación Que está estudiando Lo que ha pasado en el canal Es porque ya no tiene mayoría absoluta Creo que eso influye bastante Y también que esté Ciudadanos Apretando Y con respecto al fiscal Pues lamentablemente No me gustaría pensar así Pero pienso así Porque llevo 30 años viéndolo O 25 años viéndolo Viendo como hay casos De forma recurrente Donde la fiscalía Pues en muchos casos Sobre todo los cargos políticos De la fiscalía Los nombrados a dedo No actúan como se espera de ellos O al menos como yo espero Como ciudadano que actúen Hay cientos de fiscales Que hacen una excelente labor En la fiscalía Que se dejan la vida Que trabajan Que son valientes Pero luego tenemos Determinados puestos a dedo Por el gobierno Pues que no predican Y no hacen lo que se espera De ellos por parte De la sociedad española Por eso creo que hay que cambiarlo No es un tema de De concretar únicamente en Mois Sino en cambiar La estructura de la fiscalía Para que no vuelva a pasar Insisto Es que usted ha acusado Al fiscal De un delito Es que no sé si se da cuenta La gravedad Y le digo ¿Qué prueba tiene Para acusar al fiscal Mois De que es condescendiente Con los corruptos? Porque eso es gravísimo No, no he dicho que sea Condescendiente Lo que digo es que a mí Me genera sospechas No, no, perdone Está ahí No, no, no Es que son sus palabras Es condescendiente Con los presuntos corruptos Bueno, porque Y usted tiene una responsabilidad Pública y política Muy importante Y que yo estimo además Y lo sabe En gran medida Pero creo que la prudencia Y desde luego Imputar un delito Cuando no se tiene una prueba Porque yo le pregunto ¿Qué pruebas tiene usted De que ese fiscal Es condescendiente Con los corruptos? No, ya lo he comentado Creo que cuando propones Apartar al fiscal Que está llevando el caso De la operación Lezo Y le pretendes Que se vuelva a su plaza de origen Hombre, mitad de una operación A mí me genera sospecha No sé ¿Qué le parece a usted? A mí no me gusta Me parece que es Algo llamativo Cuando Bueno, pues No Estás a favor De que se lleven a cabo Determinadas escuchas Ante, en este caso Un presidente autonómico Pero si las ordenó él Bueno, algunas no No, no, perdón Las escuchas Las ordenó Mois Quien pide la petición De prisión incondicional Es el señor Mois Lo único que no Que hay una diferencia Es con un registro Pero en esto no Y yo lo que creo Es que independientemente De la política Perdón Seamos rigurosos Y perdóneme Pero creo que es que Decirlo que ha dicho sospecha Concluye que nos quedamos Un tiempo Concluye su reflexión Y la siguiente pregunta Yo respeto que cada uno Valore la actuación del fiscal A mí me genera sospechas No me gusta Lo siento Y creo que como a mí Pues a muchos españoles Que no le gusta Como está actuando el fiscal Toma las posiciones claras Marisa Yo soy muy conquista siempre Yo quiero saber Si van ustedes a apoyar La reprobación Del ministro de justicia Del fiscal general del estado Y del fiscal anticorrupción Cuando se someta a votación Esta semana en el congreso Y también me gustaría Saber ¿Qué va a pasar Si Rajoy no responde Satisfactoriamente A la pregunta Que le va a hacer Precisamente También esta semana El señor Rivera Sobre la supresión De aforamientos Bueno Con respecto a las reprobaciones Nosotros ya hemos pedido La reprobación Del fiscal anticorrupción Del fiscal general del estado Y desde luego Las explicaciones que dio El ministro catalán En sede parlamentaria Nos parecieron realmente insuficientes En lugar de De hacer examen de conciencia De criticar lo que ha pasado Y de intentar poner remedio Bueno pues parece que Que empezó a culpar a la prensa De las filtraciones Que es verdad que las filtraciones Están mal Pero lo que está mal Son las actuaciones Que se han llevado a cabo Y los delitos que se han cometido Con lo cual la van a apoyar También la reprobación del ministro Valoraremos si hay que reprobar Esa actuación Y al ministro en concreto Desde luego Lo que sí que consideramos Es que el ministro No está capacitado Para liderar un proyecto creíble Dentro del ámbito de la justicia Con esas declaraciones Y esa comparecencia en el congreso Nos parece que ha perdido Toda la credibilidad Y con respecto a la segunda pregunta De los aforamientos Bueno yo de Mariano Rajoy Me espero a cualquier cosa Incluso que hable en contra De lo que él mismo ha firmado En un acuerdo de investidura Con 150 puntos Yo confío en que se comprometa A eliminar los aforamientos Y no solamente que se comprometa Sino que se ponga a trabajar en ello Hemos conseguido que Murcia Sea la primera región de España En la que se suprimen aforamientos A pesar de los pesares A pesar de que han arrastrado Los pies hasta el final Finalmente hemos conseguido Que renuncien a los aforamientos Yo espero que sea la primera De muchas otras comunidades autónomas Que renuncien a los aforamientos Y que a nivel del gobierno de España También haya una apuesta decidida por ello Bueno lo dejamos aquí Lo ha dicho así de soslayo Pero quiero preguntarle muy rápidamente Por lo de las filtraciones Ponía el acento en el asunto De las filtraciones Tanto el fiscal general del estado Como el fiscal anticorrupción Con independencia de que sea o no Lo más importante Lo más destacado Pero comparte esa idea De que hay que poner algún tipo de límite A las filtraciones ¿Hay secreto de sumario? A mí no me gusta No me parece que sea la forma de actuar En un estado de derecho Que haya filtraciones Y que haya una justicia de titulares No me gusta Pero creo que no es el problema principal En España a día de hoy El problema principal Es que tenemos Bueno pues operaciones de corrupción O contra la corrupción Un día sí y otro también Que todas las mañanas Levantamos con imputados Y que desde el gobierno de España Nos están impulsando reformas concretas Para acabar con esto Lo que pone Lo que nos va a llevar A que de forma recurrente Pues vamos a ver casos Como los que estamos viendo Si no reforman las leyes Si no pones coto A lo que está pasando Se volverá a reproducir ¿Pero sobre las filtraciones? Y sobre las filtraciones Que creo que no son positivas Para un estado de derecho Y me parece que habría que controlarlas Y habría que intentar Que no se produjeran Pero que no es el problema principal Ahí lo dejamos Ahora sí Verá que esa cámara Se acerca a la posición En la que estamos Yo le entrego Este rotulador Y cuando tenga la altura deseada Ahí Usted que tiene el brazo largo Ahí Pues puede dejar su firma En nuestro libro De visitas virtual Y mientras yo le agradezco Que haya venido Pues a pasar un rato Con nosotros En esta primera hora De los desayunos En un día en el que En San Isidro Pues usted irá ahora A tomar rosquillas De las tontas de la lista A bailar chotis A las medallas Del ayuntamiento Y a la playa de San Isidro Muchas gracias A vosotros Un placer Que pase buen día Gracias